Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, y se fue a dialogar con la arena. Martillando, redondero, martillando, guapoteando. ¡Qué belleza de animal! Hola, estas son mis frases, ustedes las conocen. Yo soy Jorge Arturo González, el cañero, y este es mi diccionario. El arreo. En el diccionario de cañero hoy, les vamos a mostrar qué es un arreo. El arreo. Movilizar el ganado de un lugar a otro, usualmente para alimentarlo. ¡Suscríbete al canal! Johnny, hoy hemos hecho aquí, bajo las condiciones que nos permiten, acá en una pequeña de las propiedades que tenés, un arreo. ¿Desde cuándo practicas el arreo, Johnny? Bueno, yo creo que tengo emoción desde los ocho años. Arreábamos ganado desde aquí a Teo, que ya tenía mi tío y mi papá en la finca. Entonces, hemos usado eso, el arreo por la calle, que cuesta todo eso, huecos, portillos y tantas cosas que trae. Ahí es un trabajo diferente a hoy en día, que se practican otras cosas. Bueno, el arreo era para llegar el ganado hasta la plaza. Sí, señor, traíamos, mi tío engordaba toros y los cargábamos en Barrio Mercedes, hasta ahí llegaba el camión y desde ahí se cargaba para llevar a vender a Montesillos. ¡Qué bueno! Esta es una tradición que debemos mantener viva. Y hoy en el Diccionario de Cañero, Informa 11 de las Historias, hemos querido llevarla a todos los televidentes. ¿Para vos, qué es un arreo? Un arreo consiste, primero que todo, en tener ganado. Tener finca, donde pagar alquiler de pasto y echar a la calle, para empezar a arriar el ganado. Y a pie o de a caballo, como bien usted pueda. Como se deje el ganado manejar, pero antes básicamente era para trasladar el ganado de un lugar a otro, que puede ser una finca, pero antes más que todo era para llevarlo al destase y a la venta. Sí, antes era Montesillos, que era lo mejor que teníamos Montesillos. Hoy por hoy existen otros medios de vender el ganado, pero lo mejor era Montesillos, por largo y por dificultades que parecían en la calle. Se le llamaba la Plaza de Montesillos. La Plaza de Montesillos, donde estuvimos varias veces vendiendo ganado, hoy por hoy ahí está, pero es otro término. Oiga, y les digo, ahí también vi yo a la pareja que más he visto bailar en Costa Rica, en la Plaza de Montesillos. Bueno, hoy les hemos querido revivir en el diccionario de Cañero, ¿qué es un arreo? Con Don Johnny, qué bien la hemos pasado, yo espero que usted también. El arreo. Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue y se fue a dialogar con la arena. ¡Gracias!